A ver, ¿qué tal contesta, Nami? A priori no es el mejor matchup del mundo, pero si se escapa con su 3, le voy a meter el low justo después y me puede venir bien si tengo el salto. Hostia, me he vuelto a equivocar de shard, tío. Joder. No me quiero pillar de esta mierda, tío. A ver, me equivoco en eso. Pero es que claro, no tengo mi puta shard, tío. A ver, para tirar el shell. A ver, bien. Se le ha preparado muy bien ahí la kill, la verdad. Voy a ir a hacerme las midcams. Porque no le puedo invadir el blue ni de coña. Pero esto sí me lo voy a hacer, for sure. Vale, bien. Me voy a pasar el shell también. Llamado esa shard. No, si no está mal. Simplemente que prefiero infinitamente más la wing shard porque limpiar. Voy a limpiar igual de un 1-3. Y ahí, por ejemplo, me hubiera tirado la shard y me lo hubiera comido, ¿sabes? Lástima que no me salgan más críticos ahí. Pero bueno. No me ha salido crítico. Qué pena. Voy a hacer un breakplay con Odin, eso sí. O sea, quería matarlo con el daño de la caja. Igualmente he calculado mal porque lo mataba sí o sí. Pero me queda algo como para meterle otro básico, ¿no? Porque no me había salido crítico. Bueno, vamos a pillar esto. Si el tío se pone melee, me lo voy a comer con patatas. Bien. Un forge. ¡Ah! Vale. Ese último torretazo me ha gustado, la verdad. Una lástima, la verdad. Pensaba que le mataba de ese último básico, pero bueno, como siempre, se me queda uno de vida. Totalmente calculado. ¡Ganame, chito! Joder, pues esa kill me jode, ¿eh? Me jode para el mental. Porque si lo mato ahí, el tío se enfada a full, ¿sabes? Porque lo he humillado. Pero bueno. Vale, bien, he tirado el 3 rápido. Voy a ver si el tío viene aquí. No. Lo voy a pushar y ya. Vamos a quedar ya. Vamos a quedar ya. Voy a poder llegar al meteorito, pero bueno, voy a intentar a ver si... A ver si puedo llegar a eso con el blink. Bueno, le gasto el shell aunque sea. A ver si me sale crítico. Nada, ¿para qué me va a salir crítico? ¿Por qué me iba a salir crítico? Vale, bien. La verdad es que es una putada billarte esa mierda, ¿eh? Para el... Para el tío que juega con Invis. Que lo he visto el rato. Pero bueno. Si no es de los villas, el otro te hace el daño, aunque sea, ¿sabes? Con este por lo menos hace sus daños. Es una cagada, la verdad, pero bueno. ¿Tenía full berserker ahí? Supongo que sí, ¿no? O no. No le quito nada, ¿eh? Es porque tenía el red yo antes, ¿no? Maybe. Bueno. Vamos a pillar esto. Supongo que el team me creará presión. Joder, ni un crítico, ¿viste? Forge. Que yo me puede salir un crítico, tío. Que vale que tengo 20, cabrón. Pero los últimos 8 básicos no han sido ni uno. Joder, que poco quito, coño. Bueno, si no me puedo llevar eso. Vale, bien. Voy a hacer mi blue también. Voy a hacer mi blue también. Creo que invadir el blue es muy... Sí, no puedo. Bueno, no está mal, no está mal. Pillamos ya este ítem entero. Me subí la ulti y normalmente me subiría el 1. Pero quiero hacer el daño, todo el daño posible con la ulti. Sabía unos riffings, supongo que para quitarme el escudo. Ya veré que me pillo yo también. Supongo una bitch o algo. Chander, maybe. Ahí le voy a hacer la ulti. No sé si lo puedo matar si el blinqueo. Algo le gasto. Uh, qué pena. A ver si lo mato con el daño del 3. Bueno. Por no subirme la ulti, tío. Digo, voy a subirme la ulti, no sé qué. Y el último punto se lo he puesto al 1, tío. Porque te acostumbras con que... Qué cagada, tío. Aunque bueno, entonces no sé si hubiese hecho el daño suficiente con el 1. No sé cuánto escalado tiene esto, la verdad. A ver si me da tiempo a pillar eso. Pero bueno, no creo. Necesito tirar esa torre. Joder, de un básico me quita los... Me quita el escudo, tú. Y eso, de un básico me quita los... No, 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 no. No sé dónde está este, tío. Supongo que se habrá ido a tomar por culo. No creo que lo tenga detrás ni nada, pero bueno. Ha estado muy risky, la verdad, el 3 que se ha tirado él. Porque cuando lo tiras a melee... Sales antes, evidentemente. Y pensaba que lo mataría con eso, pero... No. Y de hecho casi me muero, tío. Ha estado más close de lo que me imaginaba. Pensaba que era free para mí totalmente. Pero bueno, casi me mea, tío. Está muy fuerte ese exe, la verdad. Me está jodiendo mucho. Está bueno lo que hay, ¿no? Ahora voy a estar yo muy bien con el Sherratted. Raxxu dice Forest. Vale, bien. Es buen POG a la torre, le gasta la ulti también. No sé si lo mato, la verdad. ¿Me muere? Sí, bien, 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 bien. El tío puede haber daseado dentro de la caja igualmente, pero no sé si le daba... No sé si le daba tiempo. Si daseaba dentro de la caja, lo mataba, creo. El daño de los... De los minions. Voy a morir por eso, no me importa. Voy a molestar. Vale, bien, me salvo. ¿Tengo full de Pringer ya o no? Le he tirado dos torres, lo he matado y tenía ya pasta ahorrada de antes. ¡Bien! ¡2.900! Y eso le cambió la build. Si no, no gano ni una partida, brother. Necesitaba cambiarla. Porque era llorar todo el rato y de cinco partidas sacaba dos. Ahora de cinco partidas saco cinco. Porque esta build es mala, pero tampoco es tan horrenda como la otra, ¿sabes? Vamos a hacer el red, vamos a invadirle el blue ahora rápido. ¡Vamos! Y el fight me lo voy a hacer... Nada, todavía no. Voy a crearle mucha presión ahora al tío. Me voy a caer low, voy a baquear. Vale. Y ahora voy a volver al fire y me lo voy a hacer. Voy a hacerme el domi al uno. Voy a hacerme los críticos mejorados del... Del... De Pringer. Está haciendo doble defensa ya. Me voy a cagarme aquí. Ah, ¿el tío no me ha visto? Vale, coño, ponemos un war si no me... Si no viene a defenderlo. Un rarete, la verdad. No voy a pillar eso porque no quiero que el titán meta... El fénix meta el GT... O sea, el... Lo diré. El titán, perdón. Vale, lo he hecho perfecto aquí. Le gasto algo. Vale, le gasto dos cosas. Me sale rentable. Porque ahora en los próximos dos minutos le puedo tocar los huevos ya en el titán. Vale, lo mismo. No sé cuánta vida está, la verdad. A ver si me puedo aitar un poquillo. Mierda. No he esperado que tuviera la ulti. Espero que los minions sirven el fénix igualmente. Vale, bien. Y ahora pillo ya a full domi. ¿El qué, Miguel? No lo he entendido. ¿Qué dice, Dark? Espera no perder el red, supongo que sí. A lo mejor el tío pierde el game aquí. Por ir al red. No. No sé si el tío ha dashado. Supongo que no. A ver si me salen críticos. Me tendría que haber salido otro. Finisear con críticos, tío. Me encanta, la verdad. Hacerme eso aunque sea. No sé si pillarme un thorns. Un horrífico, un shell. Shell no quiero, la verdad. Se me está complicando el game, eh. Yo creo que ya no puedo ganar. O lo mato en el fire. Que no creo porque lo voy a tener que empezar yo. O pierdo, yo creo. Voy a hacérmelo riffy porque no tiene manera de quitárselo. Yo, Lu. Muchas gracias, mi loco, por esos tres. Es imposible, es imposible. El tío ha dashado para el fire, eh. A ver si lo gato. ¡Triple defensa! Joder. Lo que me faltaba ya. Lo que me faltaba ya. No puedo hacer nada, tío. Ya no puedo hacer nada. Bueno, a ver, espérate. Si le doy el zoom, a lo mejor lo mato. No. Un forge. Me tengo que baitear a muerte como ahora, tío. Y a Inean, así. Sí. O sea, ¿me he quedado aquí? ¿A cuánto me he quedado? A tres. Es que, cabrón. En fin. Voy a pillarme esto. Voy a baquear rápido. No, baqueo rápido. Es que vas con triple defensa, tío. ¿Cómo puede ser tan poca vergüenza, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Tú me vas a matar el cola acá o qué? Estoy fatal aquí. Vale, bien. Estoy baiteando bien. Cosillas. Es que no quiero que se haga el fire, tío. Pero cada segundo que pasa, pierdo la partida. Así que... Supongo que he perdido. Vale, es huge. A ver si cambio ahora un poquillo con el breastplate de la ulti para que me quite los básicos. Y a ver si puedo blinkearle bien al tío. Vale, bien, 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 bien. Gana aquí for sure. Bien, joder. Tu madre no te quiere, tío. Vete ya por ahí, coño. Triple defensa, brother. ¿Esto qué es? Déjame en pan, ¿sabes? Qué asco. Ha ido a hacerse el fire y se le ha quedado a mitad de vida, tú. Y mira qué tardado, ¿eh? En volver. ¡Moder! Chau, 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 chau chau, chau 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 Gracias por ver el video.